Mala pata, de forma literal, para Ignacio La Quintana. Hace muy poco ha llegado a Red Bull Bragantino, y ayer el club aún no lo informó, pero en redes ya se sabe que sufrió una lesión de tobillo. Se trata de una fractura, parece ser. El jugador ya fue operado y tiene de 3 a 4 meses de recuperación. Una mala liga y una mala suerte, Bárbara, porque Nacho acababa de llegar, estaba teniendo minutos, y justo ahora le viene a pasar esto. Parece que la lesión no fue por otro jugador, por una falta ni nada. Simplemente el jugador pisó mal, y ahí llegó la lesión. Desde acá, toda la fuerza para Nacho, y pronta recuperación, porque es un gran jugador, y creo yo que de cara a un nuevo proceso de selección, es un jugador que puede aportar mucho.